A finales de los años 70 en España hubo un aumento de la natalidad. Pronto esos bebés llegaron a la edad escolar, pero no había capacidad para todos ellos en los coles. Fue entonces cuando el gobierno del PSOE tuvo una idea, concertar aulas a centros privados. Actualmente esos niños son adultos y la población de algunos barrios ha envejecido, por lo que ahora sobran aulas. Solo en la ciudad de Zaragoza 41 aulas son innecesarias, tan innecesarias como. Con lo que cuesta un aula concertada según el BOE, el presupuesto de 41 aulas innecesarias aprovechando los recursos públicos suponen un ahorro de 823.490 euros solo el primer año. Teniendo en cuenta que los conciertos educativos se renuevan cada 6 años, cada año se podrían ahorrar 5 millones de euros, que equivaldrían a 60 auxiliares de infantil, 956 becas de comedor, 5.143 becas de material escolar, 32.920 libros, 24 profesores de apoyo de infantil y 102 auxiliares de conversación nativa. En 2017 se renuevan los conciertos educativos, por eso decimos que lo público a la pública.